Con el objetivo de agilizar los trabajos y garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos, el alcalde del Cusco, general Luis Beltrán Pantoja Calvo, inspeccionó la ejecución de la obra en la avenida Collasuyo, en los dos primeros componentes, los cuales comprenden la electrificación y saneamiento básico de aproximadamente 3 kilómetros de vía, presentando un importante y significativo avance del 11%. Es una obra de la más importante para nuestro pueblo, es tener señores saneamiento nuevo, agua y desagüe con tuberías ya grandes, modernas, componente 1 y componente 2 de la avenida Collasuyo. Y luego cambiar todos los postes de electrificación también, con cables soterrados, conductos también para los servicios de internet, de cable, ya no vamos a tener esos postes ya llenos de cables. De forma coordinada la autoridad provincial, los vecinos y dirigentes del sector realizaron un recorrido por los nueve tramos que abarca la obra, desde la avenida Camino Real, Manantiales, Coricale, Avenida Argentina, Avenida Universitaria y Girón Los Chasquis e Inca Roca, en los que se desarrollan los trabajos de excavación correspondientes a la electrificación y saneamiento básico, con un presupuesto que asciende a los 34 millones de soles y tendrá que ser culminado en nueve meses. Creemos que gracias a la intervención, a la gestión de nuestro alcalde, de nuestro gerente y de todos los funcionarios, se puede lograr esta obra con todos los espacios que ya hemos visto. El alcalde provincial, general Luis Beltrán Pantoja Calvo, exhortó a las autoridades de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco para sumar esfuerzos y ceder los terrenos para la intervención de la doble vía, siendo respetuoso y preservando el patrimonio y legado inca. Tricentenaria universidad, más antiguo que la propia república, del cual yo también he tenido el honor de pasar por sus aulas, que no se dan ese espacio para hacer la vida. Mire cómo, antes han atentado por todos los muros, se han hecho una escalera de cemento, han cortado prácticamente parte de los muros. Eso nosotros no lo vamos a permitir. Cabe señalar que el proyecto integral se divide en tres etapas. La primera consta de dos componentes, electrificación y saneamiento básico. La segunda será un intercambiador vial en la avenida de la Cultura con manantiales. Y la tercera consistirá en la pavimentación y arreglo final de la ruta. Había voces que nos decían, no señores, ahora no se puede hacer. Todo el dinero de obras por impuestos se está yendo en esta hora. Es una decisión del alcalde, una decisión política. Más allá del tema político, lo que queremos es que las obras importantes que desarrolle nuestro pueblo continúen. Nosotros hemos tomado la determinación de que esa obra se haga. Municipalidad Provincial del Cusco. Cusco, Jatunyacta.